Mujer de mi ilusión Mi amor te consagré Mi vida la endeñece Una esperanza azul Mi vida tiene un sueño Que le diste tú Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Tuyo es todo, todo mi ser Tuyo es mujer Ya todo el corazón Te lo entregué Eres mi sol Eres mi dios Eres mi amor Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Tuyo es todo, todo mi ser Tuyo es mujer Tuyo es mujer